Sin duda alguna, el cine es uno de los artes que te maravillan casi siempre que entras a una sala, las películas son un medio de expresión tan vasto como interesante y por eso el día de hoy te voy a dar un top de todas las películas que vi en la gran pantalla. Cabe decir que algunas las proyectaron en otros lugares que no eran el cine convencional, pero de igual manera es mi vídeo, y como las vi en una pantalla grande para mi cuentan como cine, con eso ya claro empecemos con este vídeo. Y les daré unos segundos para adivinar cuál fue la peor película de las que me tocó ver en la pantalla grande, veamos cuántos adivinan y no se vale adelantar el vídeo. La Liga de la Justicia. Cada que recuerdo esta película río para no llorar, porque aún a día de hoy no me explico cómo hicieron para hacer algo tan jodidamente horrible y mal hecho con unos personajes tan conocidos en los cómics, casi todo está mal con esta película. Personajes poco desarrollados. La eliminación de escenas importantes para la película. Guionazos que intentan tapar todo lo que se recortó de una forma muy culera. Chistes tan sosos que ni siquiera los niños chiquitos que estaban en la sala viendo la película se rieron cuando salieron en pantalla. Bastardizaron de personajes haciendo a un Superman rencoroso y a un Batman inútil. Y en cuanto a Steppenwolf ni hablemos, Josh Whedon lo volvió un Loki sin carisma y yo sé que lo hizo porque ya me queda claro que Josh Whedon no sabe hacer que sus villanos se diferencien, y eso también se verá más adelante, y el Snyder Cut es prueba de que no era tan difícil hacer una buena película de la Liga de la Justicia, pero por ahora solo diré. Zack Snyder es God y Josh Whedon es teta zata zeta. Escuadrón suicida. Por suerte solo vi una película mala en el cine y fue el puesto anterior, pero eso no quita que esta y la que sigue fueron un par de decepciones. Para empezar al igual que la película anterior, esta cinta también está recortada a lo baboso, no sabemos nada de la mayor de los personajes, las situaciones están forzadas, el conflicto no tiene verdadero peso, y como recortaron 40 minutos de metraje donde salía el Joker, su trama parece un relleno todo burdo, pero al menos la película es en lo que cabe más consistente que la anterior, en Chantres me parece una villana decente, me encantó el personaje de el diablo, y pese a todo lo malo que tiene la película, no les negaré que por lo menos pase un buen rato en el cine, y por suerte en esta ocasión me invitaron a ver la película, y no tuve que pagar por ver esta cosa, como si tuve que hacerlo con el puesto anterior. Los Vengadores la era de Ultron. Y si, otra vez Josh Whedon en este top, al parecer el éxito de la primer película de los Vengadores, fue más suerte que talento por parte de este hijo de Sue. Pero en fin, si bien la película no hace nada malo como tal, tampoco es que haga algo bueno, literalmente aparte de la muerte de Quixeler, ver partes del pasado de Natasha, la participación de Hulk, darle un poquito más de protagonismo a Clint y el meme de acaso no lo viste venir, literalmente olvidé por completo la película, no sé por dónde iba la trama más allá del hecho de que Pinocho quiere extinguir la humanidad por. Pues porque sí. Porque quiere. Y porque le pregunto a sus huevos robóticos y le dijeron que si mon. Y si, me niego a decirle Ultron a ese pinche armatoste, para Ultron tenemos al de What If. Por eso digo que Josh Whedon no sabe hacer villanos serios, y si lo que le funcionó es solo porque el villano se presta para su humor, no porque realmente este tipo sepa escribir villanos. Pero bueno, si quieren ver una opinión más extensa de esta película, les recomiendo este video que hice con Paucienta donde hablamos de todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Pero bueno, los buenos recuerdos que tengo de esta situación fue más por la experiencia que tuve con mis primos y con mi hermano que por la propia película, pero vamos al siguiente puesto. X-Men Apocalipsis. A partir de este punto empezamos con las películas que si me gustaron y que genuinamente se hicieron disfrutables. Y si, no voy a tapar el sol con un dedo, sé que esta película está llena de errores. El ejemplo perfecto es que Apocalipsis es igual o hasta más plano que Ultron. La película no parece tener una construcción, y se siente demasiado acelerada, como que intentaron abarcar mucho en muy poco tiempo. Personajes como Bestia salen muy poco en la película. Pero como dije sus aciertos me gustaron tanto que me hicieron agarrarle cariño. X-Saber es un personaje interesante, la película en ningún momento se siente aburrida. Quicksibler es God, y más con su escena donde salva a todos usando su máxima velocidad. Y el mejor punto de la película desde mi punto de vista. Magneto, este cabrón es uno de mis villanos favoritos de todo Marvel, y en esta película me lo desarrollan pero si bien sabroso, logras entender por qué se vuelve malo, ya que intentaba ser bueno, pero simplemente lo rompieron aún cuando no estaba haciendo nada malo y solo intentaba lo mejor para su familia. En serio, esta fue la primera vez que me puse del lado de un villano, y ver cómo le quitaba la vida a todos los que le quitaron todo con el único afán de joder es más que satisfactorio para mi, porque honestamente se lo merecían. Y me vale si me funan, para mi, todo el que atente contra la vida de un inocente merece morir, ya que nada justifica lo que hicieron y es más, Magneto le hizo un favor al mundo ya que muerto el perro se acaba la rabia. Esta película me encantó, lástima que la que le siguió fue una puta mierda, pero al menos esa la vi en Cuevana por lo que no me dolió en la cartera. Campamento venganza mortal todo puede pasar. Y si, ya sé que me van a decir que esta película no se estrenó en los cines y no hubo modo de que la pudiera ver en pantalla grande, y si tienes toda la razón, pero como es mi top y quiero hablar de esta película, la vamos a tocar de todos modos, así que se aguantan. Lo primero, mis respetos para Saulo, ya que se atrevió a hacer una película, y eso es muy difícil con el formato drama total, pero lo logro. Para ser un trabajo amateur todo me parece muy bien hecho, tiene una trama coherente. El Chris K.U. es comedia de oro. Finalmente vemos un desarrollo genuino en Dalisa. Se responde mucho del misterio que envolvía esta serie. Los diseños tienen una gran mejoría en comparación con los anteriores episodios. El apartado musical me parece destacable pese a ser un cover. Y los villanos. Aunque me quieran funar, para mi tasa y Diego Alfonso son infinitamente superiores a todos los anteriores juntos. Menos Magneto, no nos merecemos a un villano tan chingón con él. Pero volviendo al tema, pese a ser una película amateur hecha para un canal de YouTube con recursos superlimitados, Saulo logró entregar algo competente y que logra cumplir. Y si bien su final parece el típico retcom, hay que recordar que Saulo no descanonizó del todo esta versión, pues Christopher conserva sus recuerdos y sabe todo lo que pasó, y eso probablemente sea un tema interesante para tratar en el remake y por ende no me parece un final malo porque al menos tanto la temporada como la película tuvieron un propósito. Y pese a que la película parece un episodio alargado de su serie, su intento fue ambicioso y ningún otro fanmate se atrevió a sacar una película de su serie, por eso me pareció justo destacarla aquí. Viaje al centro de la tierra. Guardo esta película en un profundo lugar de mi corazón, pues es la tercera película de Brendan Fraser que vi, y la primera en pantalla grande y en 3D. Esta película es una pasada. Tiene personajes bien construidos, una historia interesante, efectos visuales increíbles, y estaría más alto, de no ser que luego marcharon su legado con una secuela innecesaria, diría más pero creo que esta es de esas películas que deben ver por su cuenta. Oko y la era del hielo. Estas películas comparten puesto porque si bien son buenas películas, a la hora de verlas en pantalla grande hubo contratiempos. Empezando porque yo quería ver la de Bob Esponja, pero el director que tenía en primaria es un pendejo, terminé viendo por enésima vez la era del hielo, y no hubiera estado tan mal de no ser porque su puto disco estaba rayado y aún así se negaban a poner otra pinche película, pero en fin, aún al día de hoy veo la era del hielo y digo pinche película toda hermosa, pero nunca podré olvidar ese trago amargo. Lo mismo pasó con Coco, pero con unas ligeras diferencias, pues para empezar la maestra que nos la puso es un amor, teacher si está viendo este video, usted vale oro. El problema fue el doblaje. Créanme que esta película me hizo odiar el puto Spanglish, esas frases inentendibles, no podrán ser borradas de mi mente tan fácilmente, y si bien la película de Coco me encanta, verla en inglés me podría causar un infarto del cringe. Si bien mis experiencias viendo estas películas en la gran pantalla no fue tan grata, nada quita que son excelentes películas que sigo recordando al día de hoy. Guardianes de la galaxia volumen 2. Amo esta película, me encanta su construcción, el desarrollo de los personajes, ver la lección que le dan a Quill, la redención de John Duyla de Nebula, ver a Baby Groot, el desarrollo de Rocket que solo continuaría películas después. Si bien es la más floja de toda la trilogía, yo no la bajo de God, por más chistes malos que tenga y por más predecible que sea Ego como villano, que de villano sorpresa no tuvo nada, no mames Disney, todo el que lee los cómics se sabía ese plot twist. Pero aún así pinche película toda hermosa, gracias por existir. Amigos intocables del 2011. Otra joya, otra película de la que no puedo comentar mucho porque la magia está en verla, la historia de dos personas egoístas que se conocen por sus propios intereses, pero que poco a poco se vuelven verdaderos amigos, y pues como dije, lo demás creo que ustedes deben verlo por su cuenta. Cantera Negra. Esta película es oro, me encanta como desarrollan al personaje, como tiene que afrontar lo que paso en Civil War, el ser el nuevo rey, y tener que lidiar con los errores de su padre ya que el rey T'Chaka aplicó la de Rose Quarzo. Simplemente es una película excepcional desde lo estructural hasta lo narrativo. Y hablando de eso, T'Challa es un buen protagonista, uno de los mejores de Marvel, es un héroe que nunca se rinde, y es admirable como afronta las cosas de eso. Pero un buen héroe no es nada, sin un excelente villano, y Killmonger lo es. El como tiene ideales parecidos al prota, pero a su vez es más radical, una víctima que se volvió el victimario al dejarse controlar por su odio. Sin duda alguna es uno de los mejores villanos de Marvel junto a Magneto y los otros villanos que veremos un poco más adelante. El planeta de los simios, nuevo imperio. Esta es la única película que fui a ver sin esperar absolutamente nada. Y que buena película. Para empezar Noah es un increíble protagonista, el como es alguien puro al no saber que hay maldad en el mundo, como crece a lo largo de la cinta para salvar a su pueblo. La película pese a estar hecha casi completamente en computadora se ve buenísima. Y Proximus César es un villano excepcional, es de las pocas ocasiones en las que pienso que el malo tiene razón. Y su derrota es una de las más crudas y sanguinarias que he visto en el cine. Lo único que no me gustó fue que la película a veces se pone lenta, su final abierto, y la rubia, la pinche rubia, como la odio. Y lo peor es que veo que no faltará el que la shippee con Noah, porque algunos tienen una adicción enfermiza a los ships tóxicos. No quiero, no quiero, no quiero. Pero bueno, una película que vi sin esperar absolutamente nada y termine maravillado. Spider-Man No Way Home. Este fue un suceso, estábamos a finales de la pandemia, y salió el trailer de esta película, todos nos volvimos locos, y no es para menos. Tras eso yo me sentí muy contento, fue una excelente película. Me encantó como finalmente desarrollaron a Peter. Como tratan a los villanos. Personajes como Doctor Strange no se roban el protagonismo. Y el Duende Verde es el único villano al que le aceptó el ser malo solo porque si, pues funciona y el actor le da un carisma que hace que todos queramos al Duende Verde. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Estábamos en la pandemia, y si o si quería ver esta película en el cine, hice de todo para comprar mis entradas y se logró. No había casi nadie en la sala, y es una pena porque es de las mejores películas que tuvo Marvel Post Endgame. Por muchas razones, pero te lo puedo resumir en que es una película real y no un trailer de dos horas, tiene un inicio, un desenlace y un cierre, es redonda a diferencia de varias películas que llegaron después, no dejan cosas importantes que se van a resolver 20 películas después. De Steam Daniel Cretón quería contar una historia y contó una historia, y aunque muchos le tiren tierra, es mejor que su pinche Black Widow de mierda, prefiero ser uno de los 5 fans de Shang-Chi, antes de ser fan de una película que no aporta nada al universo Marvel. Pero mejor pasemos al siguiente punto. Garfield Fuera de Casa. Esta es una película encorazonadora, muy interesante y sobre todo entretenida. Logra reinventar a un personaje clásico para traerlo a la actualidad y lo hacen de buena manera, es entretenida y disfrutable, y si esperas algo más grande y profundo de una película de Garfield es porque no entiendes cómo funcionan las películas, diría más, pero planeo todo un video para esta película. Avengers Endgame. Este es un suceso. Una película que une otras 20 en un suceso que probablemente nunca se va a repetir en el cine. Los personajes son interesantes. La película es épica. Y no creo que pueda decir mucho más, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Maldición de Chucky. La única película de terror que vi en una gran pantalla. Aunque lamentablemente no fue en el cine porque Universal le tuvo miedo al éxito. Esta película revivió a la franquicia de Chucky, es sangrienta, tiene mucho terror, y no puedo decir más porque la deben ver para saber su genialidad. Súper engordame. Mitad película, mitad documental y mucha comedia, pero sin perder su esencia informativa. No creo que pueda decir más, ya que es una de esas películas que se ven, no se explican. Y si bien la película no parece más que un boicot contra la cadena de McDonald's, la película llega a ser más que eso. Avengers Infinity War. Esta es una pinche obra de arte. La mejor película de Marvel y agradezco mucho el haber podido verla en el cine, es una película redonda, los personajes son interesantes, existen consecuencias reales al conflicto, y pese a que termina con un final abierto, técnicamente si tenemos una conclusión, trágica, pero la tenemos, porque Akita nos gana. Y más que nada parece el protagonista de la película, pues es su aventura, sus ideales, el como sacrifica todo por lo que él cree justo, y el hecho de que no es un malo genérico, él no mata por placer y por eso aún cuando tiene muchas oportunidades de matarlos, fue justo y solo mató a los necesarios, lo demás fue elegido al azar. Y si bien sus planes están lejos de ser buenos, tiene mérito por tomar la iniciativa de querer mejorar el mundo. Es una increíble película que les recomiendo ver siempre y cuando se hayan visto todas las anteriores, ya que todo importa, menos Ant-Man, ese es importante apsa que llega a Endgame. El fundador. Si bien me gusta más Infinity War, debo ser justo y admitir que esta es mejor. Basada en hechos reales, esta historia nos cuenta la creación de una de las marcas de comida rápida más conocidas en el mundo. Y de cómo está empezó con un humilde negocio del cual tomó control un hombre con aspiraciones pero que era avaricioso, siendo este el protagonista de la historia. Si, en esta película vemos todo desde la perspectiva del villano, pero sin intentar romantizarlo y eso es la magia, es una historia cruda pero real, y es bastante profunda, como las que no hay hoy en día, por eso el fundador es el indiscutible puesto 1. Pero al menos esa fue mi opinión, pero ahora me gustaría saber tu opinión, los voy a estar leyendo en la caja de los comentarios.